La FIFA por fin ha actualizado ya su ranking de selecciones. Luego de que ya pasó el mundial, el 2022 ya quedó atrás y se jugó un nuevo parón de fecha FIFA en este último mes de marzo, por lo que bueno, ya se han movido todas las posiciones, tenemos nuevo primer lugar, nuevo segundo lugar y las cosas han ido cambiando. Vamos a hacer el repaso del ranking FIFA desde el número 15 hasta el primer puesto de este mundo según la FIFA, según esas actualizaciones, con los puntos que tiene cada uno. Así que amigos, sin más dilación, vamos a hacer el repaso por este ranking. En la posición número 15 nos encontramos a la selección de México con 1.631 puntos y dejando fuera a selecciones como Uruguay, Colombia, Senegal, entre otros, México está en el puesto número 15 en este ranking de selecciones de 2023. El puesto número 14 sorprende bastante. Antes estaba entre los primeros y ahora ha caído muchísimo. La selección de Alemania, que no ha tenido resultados muy favorables y con un total de 1.647 puntos, está así en la posición número 14 los alemanes. Estados Unidos se lleva la posición número 13 de la mano de futbolistas, una generación bastante interesante como Pulisic, Best, McKinney, entre otros. Tiene un total de 1.653 puntos en este ranking, por lo que alcanzan a estar en la posición número 13. Puesto número 12 nos encontramos a un europeo. En este caso es la selección de Suiza. Esta selección, que la verdad tiene también nombres muy interesantes, tiene un total de 1.664 puntos con lo que le alcanza para estar así en esta posición a los suizos. En el puesto número 11, una de las mejores revelaciones que tuvimos del último mundial y que la verdad tiene una generación también muy interesante. La selección de Marruecos, con 1.677 puntos, está así en esta posición número 11, muy cerca ya de meterse entre el top 10. Puesto número 10 nos encontramos a la selección española, una selección que anteriormente nos tenía acostumbrados a estar un poco más arriba en este ranking, con un total de 1.682 puntos. La selección de España es así la posición número 10, a pesar de no estar teniendo los mejores resultados. La posición número 9 nos encontramos a la selección de Portugal, la selección donde todavía está vivo Cristiano Ronaldo y en esta última fecha FIFA hizo grandes actuaciones. Con 1.707 puntos, la selección de Portugal está en esta posición número 9. Pasamos con el puesto número 8 y ahora hablaríamos sobre la selección italiana, una selección que la verdad promete bastante a pesar de que no fueron al último mundial. También han tenido resultados muy interesantes con 1.713 puntos, están así en el puesto número 8. En el puesto número 7 va la selección de Croacia, que también ha dado grandes resultados en el último mundial, también llegó bastante lejos. Y bueno, esta selección tras el parón tiene un total de 1.730 puntos, una selección que también goza de unas grandes generaciones. En el puesto número 6 nos encontramos a la selección de Países Bajos, los holandeses que suben peldaños y de esta manera se encuentran en esta posición con 1.731 puntos. Prácticamente solo un punto de diferencia con Croacia, pero con esto les alcanza para estar en el puesto 6. En el puesto 5 está la selección de Inglaterra, que por decir un dato muy interesante, es la selección más cara del mundo actualmente. Pero no nos interesa su valor ahora, nos interesa que en el ranking FIFA es el número 5 con 1.792 puntos, una selección también con mucho futuro. Puesto número 4 pasamos con la selección de Bélgica, una selección que la verdad no está viviendo sus mejores temporadas, aún así sigue estando en esta lista en el puesto 4 con 1.792 puntos. Por algunos décimos le gana la selección de Inglaterra y con esto le alcanza para estar aquí. En el puesto número 3, uno que ha caído anteriormente, era el primero, ahora está en el 3, es la selección de Brasil con 1.834 puntos. Esta canarinha con lesiones como Neymar, entre otros grandes futbolistas, bueno pues ha ido en decadencia. En el puesto número 2, avanza la selección de Francia, anteriormente de este ranking en el puesto 3, ahora está en el 2 con 1.838 puntos, 4 puntos de diferencia. Con esto Francia sube en este ranking FIFA y está detrás de esta gran selección, la última campeona del mundo, hablaríamos sobre la selección de Argentina. Que bueno, tras todos los méritos que ha hecho, buenos resultados que tuvo en estos últimos partidos, tiene 1.840 puntos y con esto es la primer selección en el ranking de selecciones de la FIFA.